Entre las sombras de la alta sociedad del siglo XIX, donde los secretos se entrelazaban con los bailes de máscaras y las intrigas, aparecía una figura enigmática, Jane Elizabeth Digby, conocida como Lady Ellen Barrow. Fue una mujer que desafió las convenciones sociales y tejió una telaraña de pasión y escándalo que envolvió a reyes y príncipes, dejando a su paso una estela de intriga. Con una vida amorosa tumultuosa, cuatro esposos, numerosos amantes, incluyendo al poderoso rey Luis I de Baviera y al regio Otoni de Grecia, cayeron rendidos ante su magnetismo. Su vida, llena de giros inesperados y decisiones audaces, la llevó a una conclusión sorprendente. En las calles polvorientas de Damasco, Siria, encontró su último amor, un árabe 20 años menor que ella. Como una mujer de su estirpe, acostumbrada a la opulencia y el lujo, terminó sus días en tierras lejanas, como la esposa de un misterioso Sheik.